Donde ver Pachuca vs Chivas como parte de la jornada número 12 del torneo apertura de la Liga MX Para los que no lo sepan hablamos de un encuentro bastante prometedor Que reúne a dos clubes que hasta el momento tienen que exigirse más y demostrar lo mejor de sí Pero cuando va a ser este juego, a qué hora se puede estar viendo Y quién se pronostica que vaya a ganar este partido entre Pachuca vs Chivas Pues ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video, comenta por aquí abajito a qué equipo tú apoyas Y suscríbete a este canal para que lo puedas ver en vivo y en directo Vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Pachuca y Chivas de Guadalajara se estarán viendo las caras este próximo sábado 19 de octubre Como parte de la jornada o fecha número 12 del torneo apertura de la Liga MX Para los que no lo sepan, Guadalajara se encuentra en el tablero de posiciones Como pueden apreciar en el noveno puesto con 15 puntos habiendo perdido su último juego Y Pachuca en la posición número 15 con 9 puntos habiendo perdido su último encuentro Dicho esto, es de aclarar que el horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador A las 5 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos A las 6 de la tarde Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 7 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A las 8 de la noche Y en el caso de España, en el horario correspondiente de la 1 de la mañana Dicho esto, es de aclarar que hablamos de un partido bastante singular Donde se tiene un pronóstico de victoria para las Chivas Con al menos un gol de diferencia solamente Incluso pudiendo terminar este juego dos goles por uno o un solo gol por cero Ahora bien, ¿Dónde ver este partido? ¿Dónde ver Chivas vs Pachuca? Pues este juego lo podrás estar viendo a través de la señal de FOSPORTS Así como también a través de Fútbol Libre TV Ahora dime, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este encuentro entre Pachuca vs Chivas de Guadalajara? Pues coméntalo por aquí abajito Y recuerda suscribirte a este canal Para que siempre puedas estar enterado de todo esto y más Nos vemos en la próxima ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti